Música Ser profetas, sacerdotes y reyes Con la fuerza del Espíritu de Dios Proclamar al mundo entero sus leyes Y sirviendo con firmeza y amor Ser profetas, sacerdotes y reyes Con la fuerza del Espíritu de Dios Proclamar al mundo entero sus leyes Y sirviendo con firmeza y amor Ser profetas, valientes de Dios Ser testigos de su inmenso amor Evangelio a todos llevar Con la fuerza que Cristo nos da Ser profetas, sacerdotes y reyes Con la fuerza del Espíritu de Dios Proclamar al mundo entero sus leyes Y sirviendo con firmeza y amor Ser profetas, sacerdotes y reyes Con la fuerza del Espíritu de Dios Proclamar al mundo entero sus leyes Y sirviendo con firmeza y amor Con la fuerza del Espíritu de Dios Como herencia su reino de amor Como herencia su reino de amor Con la fuerza del Espíritu de Dios Con la fuerza del Espíritu de Dios Proclamar al mundo entero sus leyes Con la fuerza del Espíritu de Dios Proclamar al mundo entero sus leyes Y sirviendo con firmeza y amor